de Heuer con uno de sus mejores temas, Boys Don't Cry. Seguimos aquí en este sábado hermoso, Urbana Play Club por Urbana Play, 9, 17, 20 grados la temperatura en este momento. ¿Y cómo está el clima en una Londres que siempre, Sophie, es gris, oscura? Si bien está, entraste hace poquito en primavera, acá estamos entrando en otoño, vos en primavera, pero por lo menos por lo que veo acá, se ve un día de sol muy lindo, que la verdad, tener el sol en Londres es un milagro. Escúchame, mala prensa, ¿eh? ¿Por qué? Mala prensa tiene Londres y sí, escuchá, mirá este sol. Sí, sí, por eso te digo. Espectacular, dicen que es nublado, que llueve todo el tiempo. Escúchame, vamos a sacar ese mito. El otro día llegué, ya ni me acuerdo, viste, que los días se te pasan tan rápido y uno está tan perdido. Creo que fue el martes que pasamos el día acá también, este sol. Y hoy nos reciben muy bien. Sí, se nota, uno lo ve desde aquí, Sofi, que es un día de pocas nubes, de sol, que la verdad que qué lindo que es caminar por Londres con todo el sol. Y va a decir que yo tengo familia. A ver, vamos a... Totalmente, te cambia 100% el malasma. Bueno, viste que siempre el tiempo ayuda al lugar. ¿Se escucha bien? Ahora sí, Sofi. Vamos todavía, a ver, bueno, voy a sacar Wi-Fi, voy a usar los dais, es mejor de esa forma. Bueno, les decía, yo creo que el tiempo siempre mejora mucho, las condiciones o la imagen que uno tiene de los lugares que visito, que conoce. Así que visitar Londres con sol te cambia para mí 100% el panorama. Igual nos dijeron que la semana pasada llovió mucho. Así que llegamos a una buena semana. Bueno, me alegro. En un ratito, dentro de una hora y cuarenta aproximadamente, estás jugando el Tottenham con Cuti Romero, con el Brighton de McAllister. Sigue empatando el Manchester United, su partido, frente al Everton. Estamos llegando casi al final del primer tiempo. Y después tenemos mucha acción de la Premier, Sofi, te cuento, en lo que va a ser la jornada de hoy. Una jornada que, como sabemos, lo tiene. Al Arsenal puntero con 72, al City con 64, a 8 puntos, al Newcastle con 53, ya mucho más lejos, a 19. Lo mismo que el United, que con este empate suma un punto más, pero está claro que el Premier se va a definir. Entre el Arsenal y el Manchester City, se está jugando la fecha al menos 30. Lo dicho, ahora hay gol del Manchester. Está ganando 1 a 0 el Manchester United, antes del cierre del primer tiempo. Gol de Scott McTominay, marcado frente al Everton. Así que suma más puntos el equipo de Alex Ferguson, que vos sacaste esa muy linda foto y contaste la historia. Después tenemos a la misma hora, que va a estar el Tottenham con el Brighton, va a jugar el Aston Villa con D. We Buendía, frente al Nottingham Hope Forest. A las 11 Wolves, frente al Chelsea, de Enzo. Y a las 13.30, el Southampton recibe al Manchester City, de Julián Álvarez, el líder, el Arsenal, en un muy lindo partido de jugar mañana, 12.30, frente al Liverpool. La verdad que tenés una jornada de partidazos en la Premier, para ver el que vas a ver en vivo, como es el partido del Tottenham frente al Brighton, y para después seguir por televisión. Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pasa con la Mejor Liga del Mundo, la Premier. Pero si tenés ahí también, vamos a repasar los partidos de Champions, porque esta semana va a estar obviamente marcada por esos encuentros, esos duelos. De hecho, Enzo Fernández, hoy va a estar disputando su partido, pero obviamente con la mente puesta en el partido de la semana. Sabés que a nosotros eso también nos viene pasando, porque es un Tetris el hecho de armar el cronograma para viajar a la ciudad donde están los jugadores, para poder hablar con ellos. Y encima pasa que o recuperan fechas, o tienen partido de Liga, o tienen Champions. Entonces se termina armando difícil. Ayer les contaba a los chicos de Perro de la Calle también, quisimos hacer a Dybala, y nos resultó imposible, porque claro, juega contra el Feyenoord, por Europa League, el día anterior ya viaja. Y los días anteriores, nosotros ya teníamos arregladas alguna otra nota. Sí, es muy complicado. Sí, sí, sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer lo que vos estás haciendo ahora, en el año 2014, previo al Mundial de Brasil, pero lo hice en enero. ¿Por qué en enero? Porque en enero no tenés Champions, en enero no tenés Europa League, tenés solamente las ligas y algún partido de las Copas, digamos Copa Italia, Copa del Rey. Entonces es mucho más fácil combinar, que ya de por sí es un laburo dificilísimo, combinar para moverte de ciudad a ciudad en entrevistar a los jugadores. Por eso yo lo hice ese año 2014 en enero. Enero es el mejor mes, porque no tenés la Champions y entonces se hace menos difícil. Pero bueno, vos decías, Champions League empieza esta semana a los cuartos de final, Sofi Martín con unos partidazos. Vamos a repasarlo. Este miércoles, todos los partidos van a ser a las 4 de la tarde. Este miércoles, el Real Madrid va a recibir al Chelsea. Vos lo decías, que Enzo se está preparando para este partidazo, este cruce, donde obviamente el Real Madrid, el actual campeón, es el amplio favorito. Ese mismo día, en Milán, el local, el Milán va a recibir al Nápoles, el equipo de Simeone, que ayer salió lesionado con un problema muscular en la victoria que tuvo el equipo de Diego Armando Maradona, porque va a ser siempre el equipo de Diego Armando Maradona, que se encamina para lograr un título en la Liga Italiana. Este partido va a ser el próximo martes también, a las 16. Después tenemos el miércoles, Benfica con Otamendi frente al Inter de Milán, donde juegan Lautaro y Correa, que ayer jugó el Inter, sexto partido que no gana, Sofi Martín. Lautaro fue suplente, Javier Correa fue titular, después Lautaro ingresó por Correa en el segundo tiempo, pero no pasó del empate, hace seis que no gana y ya se escapó definitivamente de la lucha por el torneo, que lo tiene, como decíamos, San Napoli. Y el otro partido que queda es el City de Julián frente al Bayern Múnich. Son unos cruces, compañeros, tremendos de Champions, bueno, obviamente cuarto de final, es una instancia donde van quedando los equipos más flojos en el camino y quedan solamente los mejores, pero Real Madrid-Chelsea, Benfica-Inter, City frente al Bayern y Milán-Nápoli son los cruces de cuarto de final. La revancha, la otra semana, ya rapidito, se juegan los partidos de ida esta semana y la revancha la semana que viene. La otra, perdón. Sí, ya se define, ya falta cada vez menos, de hecho, cuento algo más, vinculado al Inter y a su mal momento, estamos intentando hacer a Lautaro y también esa es otra complicación, porque los malos momentos de los equipos y de los jugadores también, pero de los equipos influyen en si en definitiva la nota se concreta o no. Claro, claro. Y bueno, ahí la tenemos complicada con Lautaro Martínez y el Inter porque entendemos no solamente que el martes tiene un partido de Champions, sino también que es un momento difícil para el club en general. Sí, además, lo que les contaba, Lautaro fue suplente ayer, o sea, Javier Correa fue titular y Lautaro ingresó por Javier Correa en el segundo tiempo, o sea, ni siquiera el toro está sumando minutos, eso también lo sabemos, genera fastidio en los jugadores y no una buena onda para hacer una entrevista, ¿no? Sofi, perdón, en un momento había salido la transmisión y no sé si ya lo contaste, te pido disculpas, ya lo hiciste. ¿Van a, les va a tocar ir a algún partido de Champions también? Está difícil, está difícil, le estamos dando prioridad a las notas, es más, el martes vamos a estar en Madrid, pero estamos viendo si nos vamos para Roma, si no, entiendo también este programa que estamos haciendo para la televisión pública y vale decirlo porque estoy acá y estas entrevistas me lo han preguntado mucho para dónde van a salir, van a salir a la televisión pública, le suma el color de la cancha, fuimos al tráforo el otro día y obviamente también aprovechamos para grabar, para grabar imágenes no solamente de Lisandro sino también del alrededor, fuimos a la cancha de Chelsea y aprovechamos para preguntarle a los hinchas qué onda Enzo y hoy vamos a ir a la cancha justo del Tottenham y le vamos a preguntar por Cuti Romero y también obviamente hinchas de Brighton porque acá hay público visitante entonces a los hinchas de Brighton que hayan viajado y que estén siguiendo al equipo qué onda Alexis McAllister cómo lo ven sobre todo Alexis, un jugador que seguramente abandone el club ya en la próxima temporada con el Mundial que tuvo, con el momento por cómo está jugando el crecimiento uno entiende que la próxima temporada ya la va a iniciar en un club que sea protagonista no sabemos si en esta misma liga de hecho se habla del Manchester United se habla del Arsenal se habla también del Real Madrid como posibilidad para que se vaya Alexis McAllister y todo eso creo que está viviendo sus últimos meses acá en Brighton sí, sí lo mismo creo va a pasar con Dibu Martínez tiene todos los números para cambiar de club a otro mucho más importante después del tremendo mundial que hizo y de ser considerado por la FIFA como el mejor club del mundo tengo un pálpito que es que va a terminar siendo jugador de Guardiola porque es esos volantes que le gustan a Guardiola no sé por qué no, no, no basado en absolutamente ninguna información solamente en que yo no sé por qué tengo esa sensación de que va a terminar jugando con algún equipo de Guardiola sí, totalmente totalmente y yo estoy recorriendo Londres a ver Kensington Gardens acá es donde estamos es un lugar impresionante donde la gente viene a pasear a caminar a dar una vuelta recordemos en Brighton de donde vengo había mucha gente que fue a pasar Semana Santa es un lugar como con playa entonces la verdad que estaba lleno, lleno, lleno de gente Brighton y acá en Londres veo que también la gente está paseando mucho también es sábado de la mañana acá también la gente pasea ya al mediodía en Londres y recién nos hemos mostrado una cabina telefónica esas típicas de Londres para quienes están viendo Twitch, YouTube, Caseta O y si no el que nos está escuchando que trabaja su imaginación una de esas cabinas telefónicas de Las Rojas que a uno le gusta sacarse fotos aunque quizá no tienen el mejor olor para ser sinceros ¡Epa! pero miren acá está la cabina telefónica la vieja querida claro y conocí a cabina telefónica que el otro día me metí en una ayer y se puede llamar vos descolgás y funciona perfectamente no es solo decoración no, obviamente el problema es que borrachos hay en todos lados claro sí, sin duda así que si quieren yo todavía no me despido chicos porque vamos a estar un rato más la verdad que las charlas con los jugadores que tuve hasta ahora si quieren meto un repaso estoy hablando con Cuti Romero con Julián Álvarez con Lisandro Martínez y con Alexis McAllister están muy buenas están siempre como orientadas a lo que fue la Copa del Mundo a sus sentimientos poca actualidad yo la verdad que no les pregunto ni de los clubes ni nada porque además estas notas van a salir en un mes o en dos meses entonces esa actualidad se pierde y está vinculada 100% con lo sentimental diría y con lo mental también me interesa mucho como el manejo de las emociones cuando es un campeonato tan importante la presión las angustias los miedos el estrés cómo los manejan cómo son y bueno yo creo que las preguntas y las charlas se terminan volcando un poco para ese lado me parece muy bien les quiero contar algo que me pasó y ya lo dejo acá lo que pasa obviamente a Sofi a vos te debe pasar lo mismo pero es raro cuando venís acá a un torneo como el Máster de Augusta donde hay periodistas de todo el mundo obviamente más o menos ya nos conocemos de varios años de coberturas y demás y te dicen que increíble Argentina es tema recurrente Messi tema digamos Argentina todo el tiempo y anteayer me crucé con el caddie de Tommy Fleetwood Tommy Fleetwood es un jugador inglés es un muy buen jugador inglés y nada él sabía que yo era argentino y nos pusimos a hablar y me pregunta escuchame una cosa ¿cómo está Estracualurzi? yo me quedé ¿por qué? si tenis Estracualurzi es delantero de Tigre si pero jugó en el Everton claro él es hincha fanático del Everton y el loco hablándome de Estracualurzi con un cariño pero que viste me sacó de eje porque yo dije bueno me va a venir a hablar de Messi del Dibu de qué sé yo de cualquier cosa pero me vino a preguntar por Denis Estracualurzi me pareció espectacular y el tipo el fanatismo por el Everton y hay que decirlo Denis Estracualurzi guarda un gran recuerdo de los hinchas del Everton el otro día en Old Trafford cuando estuve en la visita en el partido con Lisandro Martínez el amor que tienen los hinchas del United por Lisandro no solamente que le cantan argentino a argentino sino también miren esto igual hago una interrupción en el relato porque no sé si ven tu hija se tabó hay de Nardillita bueno me mató bueno les estaba diciendo volvamos retomemos el hilo esa es la ardillita que hablan tus historias esa Sofi claro la mismísima la voz de ella bueno no solamente están las bufandas con las caras de Lisandro y todo sino que en los puestos de merchandising hay banderas argentinas colgadas banderas argentinas directamente que la gente compra o puede comprar recuerdo que también en el Manchester United está Garnacho que también representa un poco la bandera y me acuerdo cuando fueron campeones hace poco también se la puso y todo pero me llamó la atención que en los puestos de merchandising haya una bandera argentina directamente y si si obviamente tenés a Lisandro el carnicero como la apodaron The Badger como la apodaron ahí en Manchester y a Garnacho que si todo sale bien como creemos si el Mundial Sub-20 se va a organizar en nuestro país todavía la FIFA no lo determinó de manera oficial pero da toda la sensación de que va a ser el próximo mes de mayo Garnacho va a estar va a ser una de las de las figuras así que lo vamos a disfrutar en vivo chicos que les parece y seguimos disfrutando un poquito de música en este fin de semana de Semana Santa aquí en Buenos Aires con un día precioso lo mismo le está pasando a ustedes tienen días lindos por lo que están contando así que seguimos con un poco de